¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esta nueva edición de la Caja de Days. Bien, el día de hoy el video va a estar muy bonito porque estuve en una obra de teatro llamado Érase una vez en Indie, la cual viene siendo llevada a cabo por los chicos de Panduranga de Teatro. Dos jóvenes súper talentosos artistas profesionales que han decidido plasmar y juntar todas esas ideas para poder elaborar Érase una vez en Indie. Es una recopilación de varias historias con moralejas y que tiene de todo, tiene música, tiene comedia, tiene el manejo de títeres y de marionetas que estoy segura que les va a encantar porque se vienen muchas presentaciones de este estilo. Así es que, para no adelantarles más, ¡vamos con la noche! Panduranga 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 Déjame empezar la acción Jari, hola amigos, estamos aquí en el espacio en La Cajita, no es la Caja de Deysi, hemos venido a la cajita, pero estoy aquí porque voy a conversar con Narayan Vishnu, que es un genio del arte. ¿Cómo estás Narayan? Todo bien perch tu chico. Muchas gracias Deysi por haber venido. Cuéntame, ¿qué es Érase una vez en India? Érase una vez en India es un espectáculo de narración y cuentos tradicionales de la India Hay muchas historias que el cual vamos contando dentro de este espectáculo Entre ellas está el campesino y el prestamista, la tortuga charlatana y la vasija grieta Querido amigo, tengo en mi poder la caracola que te ha dado rama Yo no puedo usarlo, pues desconozco su secreto Y tú tampoco puedes usarla, pues no la tienes Así es amigos, Panduranga Teatro es un grupo artístico que cuenta historias de la India Dejando al final un gran mensaje de reflexión Conformado por Narayan Vishnu y Evelyn Cárdenas Narayan es un actor profesional, docente y también llamado el alquimista del arte Evelyn es una joven talentosa, experta en el baile tradicional de la India Bharatanatyam Juntos iniciaron este proyecto inspirados en su amor por el arte ¿Quién eres tú, amigo? ¿Cuál es su nombre? Hola, ¿cómo estás? Namaskaram a todos, namaskaram Mi nombre es Kaby, oh, es un micrófono Ah, ¿puedo cantar una canción de Bollywood? Claro que puedes cantar una canción de Bollywood Que tú sabes que me encantan las canciones de Bollywood Ah, sí, te voy a cantar una para ti Diltupagane, 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 diltupagane Ay, creo que te ha gustado Cuéntame Kaby, ¿de qué parte de la India vienes? Ah, bueno, yo vengo del norte de la India, del lugar sagrado llamado Brindava Oh, qué mágico, ¿y qué presentaciones, qué obra nos has traído hoy día? Bueno, hoy día mi compañero Narayana Vishnu y mi gran amiga llamada Sri Devi Que se parece mucho a ti Hemos traído muchos cuentos tradicionales de la India para compartir con todos ¿Y dónde está tu compañera? Ah, mi compañera está por ahí, está ahorita bailando Llámala, pues, llámala para conversar también con ella Ya, Sri Devi, Sri Devi ¿Tú eres Sri Devi? Sí, soy Sri Devi Kaby, mi amigo, me estaba llamando ¡Ey! ¡Estoy aquí en las cámaras! ¡Ay, espérate! ¡Mam, mam, mam! Yo he anidoso, Sri Devi Ay, es que lo que pasa es que cuando veo a las cámaras, me rubro así un poco ¿Qué tal? ¿De qué parte de la India eres tú? Oh, yo también soy Soy de la tierra de Krishna Soy de Brindaba Y todos cantamos Hare Krishna, Hare Krishna ¿Puedes mencionar cuál es completo el mantra para que todos lo puedan escuchar? Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama 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 Hare Hare Un aplauso por favor para Sidebi. Si desean también ver otros trabajos, otros espectáculos que estamos haciendo o estar pendiente también de este espectáculo, Érase una vez en India, pues pueden visitar Panduranga Teatro o El Alquimista del Arte. Mucha suerte chicos y sigan difundiendo el arte en todo su esplendor. ¡Suscríbete al canal!